Paradigma Caciturno Bueno, señoras y señores, llegó el momento en donde a nuestro compañero Gini se va a lucir O sea que nos va a hacer una presentación especial, un informe sobre el Millennium Falcon El famoso platillo volador de Han Solo Con lo que, todo tuyo Gini, contanos Y espero llevarte el orden de la foto lo mejor posible a medida que nos vayan contando Si llevé que no lo sigo, decime próxima foto o algo así Ahí va, cómo no Bueno, muy bien, comenzamos entonces hablando sobre el Halcón Milenario Como se conoció acá en Latinoamérica Y creo que en España también Que no fue el primer nombre que llevó, tuvo muchos nombres Por ejemplo, el Orgullo de Corel, la Voladora Caprichosa, Hijo Ostinado, Segunda Oportunidad, entre otros Hasta que finalmente adoptó el nombre de Alcohol Milenario Ahí lo estamos viendo El nombre es, porque es rápido como un halcón Y resistente como para durar un milenio Y aquí nos encontramos con la primera Antes de llegar a eso Quiero hacer un comentario, sí Que nos encontramos con el primer Acéptelo con fe, dijera Marcel Porque en el universo de Star Wars No existen los halcones Entonces, ¿por qué ponerle de nombre al halcón? ¿De dónde sacaron la referencia? Como es rápida como un halcón La vamos a llamar halcón ¿Pero qué es un halcón? No tenemos idea Porque no existe en nuestro universo los halcones O sea que ahí hay un poco de contradicción Que creo que no tiene respuesta Pero bueno, dijera Marcel Aceptemos con fe Quiero creer que capaz que en algún planeta distante Existe algo parecido Y que se llama halcón No sé Pero bueno, creo que ni yo ¿Para que el halcón es un gato? Y piensan que esto es un gato Yo qué sé Claro, también Un gato rápido Una chita Y también una rápida Claro Ahora sí Hay algún animal al que le llaman halcón Pero probablemente sea algo No muy parecido a lo que tenemos acá O sí Claro Que tiene esa forma Bueno, ahora sí Pasamos a la siguiente foto Porque el halcón miledaño Que todos conocemos No fue la primera opción Que se le vino a la cabeza A George Lucas Sino que se le vinieron Todas estas que estamos acá O sea que hubiera sido así Estas fueron las primeras formas Que se le ocurrió Pero ninguna le convencía Ya que según él Se parecían a otras sagas Entonces decían Esto es como medio plagiado Digamos Quería hacer algo distinto Y no sabía como Por dónde entrarla Hasta que un día comiendo Cuenta la leyenda Esto es un poco como Lo de la manzana De Newton Que no sabemos bien Si es cierto o no Que estaba comiendo Una hamburguesa Con una aceituna arriba ¿La manzana de Newton? No, la manzana de Newton Perdón Ah, de Newton De... De... De Newton, digo Sí, sí No Eh... Estaba comiendo una Una hamburguesa Y cuando la vio La hamburguesa mordida Con un este... Con una aceituna arriba Dijo Esto es un buen diseño Para una nave Solo a Yorluka Le puede pasar algo así Pero bueno Se basó en eso Para crear El halcón milenario Bueno, ahora sí Pasamos a la otra Eh... Fue fabricado En Corellian 60 años Antes de la batalla De Yavin O sea que Eh... Ya para la... Para la última Trilogía Ya tenía como 100 años En el halcón milenario Ya era viejo Incluso en la trilogía Original Ya tenía 60 años Era el halcón centenario Claro, ahí va Más que milenario Pero ahí va a durar 900 años más todavía Tiene por rato Eh... Ahí vemos el logo De lo que es la Corporación Corella Que lo que hace Es fabricar cargueros Este era un IT 1300 Eh... Obviamente no fue fabricado Para combate En un principio Simplemente para Llevar carga Después Cada persona que lo tuvo Le fue haciendo Sus modificaciones Tiene 34 metros de largo 25 de ancho Y 7,8 de alto Y carga hasta 100 toneladas De cargamentos Ahora sí Pasamos a la siguiente foto Y vamos a ver Lo que son las armas Que como les dijimos Fueron mejoradas Con el tiempo Está equipada Con torretas Con cañones láser Cuadruples Que son los que vemos ahí Acá Esos que están ahí Que también Lo vimos usar En las películas Eh... Tiene uno arriba Y otro abajo En lo que es la parte Del medio De la nave Y ese otro Que estamos viendo ahí Ese se utiliza Para cuando la nave Está estacionada O sea Ponele Que están subiendo Y son atacados Entonces ahí Sacan ese Y ese dispara En tierra Digamos Los otros dos Son para usar Cuando la nave Está en... En aire Digamos Este ataca Para defenderse Cuando está aterrizando El otro también Es como para uso Más a mano Y esto es automático Claro Este es automático Este se activa solo Sí En eso tenés razón Tengo los apuntes Por acá Porque tampoco Que mi cabeza Sea tan... Acá está Este se activa A través de pequeñas Compuertas Para respaldar A la tripulación En caso de ser atacados Cuando están fuera De la nave O bien Se preparan Para despegar Como dije recién Bueno Con el tiempo Fue modificado Por diferentes dueños Y a pesar De que por fuera Se vea como Media obsoleta La nave Por dentro Está cada vez mejor De ahí Cuando Luke Esca y boca La ve por primera vez Dice Esto es un pedazo De basura Porque realmente Por fuera Es espantosa Pero por dentro Ya no es un carguero Si a mí no me dicen Que es vieja Y está fea Para mí está lindísima Para mí sí Pero aparentemente Para los demás no Porque es el comentario Que hacen todos A mí la nave me gusta Pero yo que sé Será porque es de Star Wars Capaz que comparado Con otras naves Si la comparamos Con naves De la primera Tireología Por ejemplo Estas más rústicas Digamos Yo no sé Si lo vas a comentar Pero a mí siempre Se me hizo Como una nave chiquita Yo dije las medidas recién Pero por eso O sea Eso no es chiquito En comparación A las otras naves Que vemos Digo No comparado A un X-Wing Pero comparado A la mayoría De la nave Es más Algo personal No un carguero Como tendría que ser Para ser un carguero Chiquito Sí Lo que pasa Que Ahí es cuando Cuando pasemos A la Ahí va No Todavía No más adelante Hay respuesta Más adelante Pero ahora Vamos a pasar A la A la antenita Que tiene arriba Se preguntarán ¿Para qué es eso? ¿Para Wi-Fi? ¿Será para agarrar Wi-Fi? No ¿Para agarrar Radio, televisión? No Tampoco Esa antena detecta Naves enemigas Antes de que lleguen O sea A largo alcance Para poder escapar Porque a pesar De que Han Solo dice Que nunca escapa De ningún peligro Y pelea todo A veces Tiene que escapar Más cuando vas con carga Cuando se te complica Entonces con esa antena Detecta Mirá A tantos kilómetros Acerca A nave enemiga Bueno Arrancamos para otro lado Y ahí va zafando Y la vas llevando Más o menos Como podés Y ahora sí Pasamos a la parte Hablando de antena ¿Cuál es la diferencia Entre esta Y la cuadrada Que después pusieron En el episodio 7 Si no me equivoco Aparte Una excusa Para vender Más coleccionables Más juguetes En realidad Esta se rompe Cuando destruyen La segunda estrella De la muerte Cuando la maneja Adalando Esta antena Se hace pelota En una parte Y se ve que Luego el dueño Que la Bueno En realidad Ahí la tenían ellos Todavía Le cambiaron La antenita Por otra cuadrada Pero cumple Más función Por lo que tengo entendido Cosa que Me corrigen Si me equivoco Adalc Bien Continuamos Ahora sí Con la siguiente foto Y acá viene La explicación ¿Dónde iba la carga? A pesar de que La nave Igual tiene Algunos espacios Para poner carga Adentro En realidad La carga Va metida En ese huequito Que tiene Adentro Viste que tiene Esa forma Porque La carga Va metida ahí No sé si es lo más cómodo En realidad Yo preferiría Llevarla atrás La carga Pero la nave Fue diseñada Para llevarla Se encaja la carga Adelante Y viaja Y eso también explica Por qué la cabina No está en el medio Que sería lo más lógico Todas las naves Tienen la cabina En el centro Esta la tiene En un costado Puede parecer Algo incómodo Porque Por ejemplo Para esquivar asteroides Tenés que calcular Que tenés tremenda nave Para el otro lado Para este lado Sabés que no Que podés esquivar Pero para el otro Tenés que tener un cálculo No es para cual Manejar eso Pero la explicación Es por qué En el medio No puede ir Porque si no Te tapa la visión Cuando le pones carga Y aparte del costado Vos la vas bichando Que vaya bien No sé si es lo más cómodo Pero Esto de dónde sale O sea Es un diseño Solamente en papel O se ha visto En alguna serie O Pues esto yo la verdad Que no lo conocía Yo nunca lo Por ejemplo En Solo Tenía como una Un cuadradito Que era más Como una cápsula De escape Sí Tenía Ahí va No sé Marcel Quiría contar algo Todavía Todavía no se ha visto Este diseño En pantalla No sé si en algún cómic Apareció Sí Lando Utiliza ese espacio Para poner una 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 cápsula de escape Pero también te dice Que este tipo De naves Pueden ser Este No te voy a decir Que son exactamente Como oligos Pero tienen varias Configuraciones Para Según Según cuál sea Su uso Y bueno Y el espacio ese Que puede ser Eh Puede ser ciego Tapado con algo Puede ser abierto Eh Para Para la El empuje De De contenedores Claro Es un invento Que se hizo después Bueno Muchas cosas En Star Wars Son inventos Que se hacen después Para explicar cosas de antes Así que ¿Qué hacemos? Yo creo que esto Es para explicar Digo El tipo supuestamente Es un contrabandista Pero no tenía espacio En donde ponen el contrabando En su nave Entonces dijeron Bueno ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo que no? Porque era mi pregunta ¿Cómo que no? ¿No viste a New Hawk? Pero digo No pude llevar ¿Cuánto dijo? ¿100 toneladas? Digo ¿Dónde metes 100 toneladas? Bueno No sé El tipo El tipo El tipo Bueno Está Está Pero uno Si es un contrabandista Es disminulado ¿Qué tenés? Ah Ah no 100 toneladas ¿Dónde te las metes? Hay que meter 100 toneladas Por el agujerito ahí ¿Sabes? Tres horas en el baño Eh 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 Sos un contrabandista Eh Se disimula Entonces el tipo Sale ahí De los agujeros Y dice Ah Yo he usado Estas cosas Para esconder el contrabando Ah Acá 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 Lo aprende Que no quiere aprender Me voy a mutear Me voy a mutear Porque la verdad Le estoy sacando El protagonismo allí No Está bien Todas las acotaciones Si ustedes Cuando quieran Interrumpir Decir algo Si Si alguna Alguien Mandar algún mensaje También puede Están todos invitados La idea Que sea interactivo Eh Bueno Como les estaba contando Entonces El primer dueño Fue Eh Corel Pero luego Que quebró Pasó por varias manos De contrabandistas Eh Participó en la guerra Civil galáctica Y también Y acá Cuando entra La otra foto Fue usada Por miembros Del Senado Y Yedid Y esto Lo podemos Apreciar En el episodio Número 3 Si Sos bastante Tenés ojo Para esto ¿No? Porque en la escena Es un segundito Que te están mostrando Ahí Si encontrás Ahí te Encontrás esto Claro Ahí va Pero viste Que los fans De Star Wars Somos así Buscamos detallecito Y mucha gente Enseguida Dijo Ahí Ahí está El alcohol milenario Porque en ese momento Pertenecía A ellos Pero para ¿Este es el alcohol milenario O es Es esta nave O sea Esto es una Una nave única O es un modelo Porque capaz que esto No es el alcohol milenario No Por lo que No es el mismo modelo Por lo que tengo entendido Es el mismo Eso mismo Esto es el alcohol milenario Eso creo yo Sí Sí Es el mismo Por lo que tengo entendido Yo ¿No? Como siempre digo Tiene otra Otra noticia Me resulta raro Que hayan hecho Una sola nave De esto De verdad De haber hecho No sé No sé cuántas Venden en una galaxia lejana Pero por lo menos Una mía Sí Pero sí Pero creo que eran Como formato Igual parecido Pero no tan así Tan idéntica Eran medias distintas Digamos Bueno Muy bien Así que habíamos dicho Que lo podemos encontrar En el episodio 3 Si prestan bastante atención ¿No? Bueno Luego de eso Luego Lo que sabemos Es de que llegó A manos De Lando Cardicia Y La pierde En un En un partido De Saba Que es un juego De cartas Una Han También También lo podemos ver En la película De Solitario De Han Solo Aunque a mucha gente Le molestó La forma Que fue Que se la ganó Pero ya con la historia No sabemos bien Cómo había sido Pero Sabíamos que Había sido Jugando a las cartas Eso lo sabíamos Después De cómo fue contada La historia Cada uno puede estar De acuerdo O no De la forma En la que se dio Pero bueno De esa manera Ahí pasa A Han Solo La nave Que es Al que A quien Se la conocimos En la Trilogía Original Bueno Muy bien Luego Solo Le mejora La velocidad De la nave Con un Hiperipulsor Esa palabra Hiperpropulsor Ahora sí Que Reduce Los viajes De la nave Por dos O sea Que viajaría Muchísimo Más rápido De ahí Es que también Aparece el famoso Dicho Que se lo repite Con mucho orgullo Han Solo Que es la nave Que hizo la carrera Que es en menos De doce Parsec Que lo dice siempre Muy contento Y ahí Estamos viendo La imagen Eso también lo podemos Ver en la película De Solo Sí pero eso No depende De la velocidad Porque Parsec No es Tiempo Sino a distancia ¿No? Claro Pero la hizo En O sea Fue la que hizo Doce Parsec Más rápido Bueno Ahí volvemos Hablá Marcela Hablá Correginos Justamente Solo Perdón Perdón Chiri Justamente Solo Inventa ese parche Para Explicar el tema De los Parsecs En realidad George Lucas La cagó Punto Esa es la verdad De la historia Pero Igualmente Está escrito Entonces Hay que aceptarlo Con fe Durante La época Del universo Expandido Se había Más o menos Bosquejado De que La carrera De Kessel Era una carrera Donde La ganaba El que podía Atravesar Todo ese campo No se sabía Bien si era un campo Asteróis Bueno Todo ese terreno El que lo pudiera Atravesar En la menor distancia Posible Pero en la película No Claro En 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 la película Le cambian El tema Como que no es una carrera Como que es un corredor Que también Es decir Que es un run Se puede entender Que es un corredor Tanto como una carrera Así que te aclaran Que es un Corredor Entre asteroides Es un camino seguro Entonces el tipo dice Yo hice El corredor Que es el En 12 parsecs Y la gente dice ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Si la ruta más corta Son Ponele 24 Ah porque Yo soy un capo Pero bueno Esa es la explicación Y bueno Te lo explicaron Y una vez que te lo explican No hace tampoco fe No voy En realidad La película De solo Tiene esas cosas Que bueno Que mucha gente No aceptó Pero está Continuamos Entonces Bueno Han usó la nave Durante varios años Hasta que Se la robó Un tal Este muchacho Que vemos ahí Que no sé bien La pronunciación De su nombre Pero es algo así Como Canis Ducaim O algo por el estilo Esto fue una vez Que Según cuenta La leyenda Medio raro Como que Chewbacca no No lo podía acompañar En una misión No sé si estaba De vacaciones O qué El día de la vida Claro Estaba justo En el día de la vida Han se encontraba En lo que es El castillo De Mascanata Tenía que Llevar un contrabando Y lo acompañó Esta persona En lugar de Chewbacca Y se le terminó Robando la nave Medio Medio extraño Como fue lo que pasó Pero bueno Después esta persona Como que se Redime Se une a la resistencia Pero la pierde En manos de Banner Y Towsad Irving O algo por el estilo Que luego La terminan perdiendo Por Anker Platt Que es el que vemos En la En la película En la nueva ¿No? En el episodio 7 Si no me equivoco Que en ese momento Es cuando Rey y Finn Que se están escapando En Jakku Ahora si pasamos A la siguiente foto La ven ahí Otra vez Se vuelve a mencionar Como que es una chatarra vieja Vuelven a hacer Esa referencia O sea Se ve que esa nave Estaba mal vista En el universo Como digo Ya en esa época Tenía como 100 años ¿No? La nave vieja Era como Los teléfonos Samsung que explotan Claro Una cosa así Y decían No en esa nave vieja No nos vamos a ir Pero bueno Cuando están por huir Les explotan en la cara La nave Ahora que se iban a subir Y no les queda Otro remedio Que ir Igual Hacen un juego lindo En la película Porque no te muestran Que nave es Cuando la nombra Aunque una lo puede No sé de deducir Y cuando te la muestran Fuá Y quedamos como locos Todos los fans Estuvo muy Pero muy buena En esa parte Sí señor Y finalmente La termina Recuperando Han Solo Que todos los que Vieron la película También Cuando llega este momento Y dice Estamos de nuevo en casa Espectacular La verdad Sin palabras Y verlo ahí Junto No, no Esta escena es Increíble Pero bueno Hasta ahí es donde Conocemos No sabemos Si más adelante Bueno Después las otras películas La usó Rey Me fui Ah no La usó Rey Para Para combatir A la nueva orden Como ya vimos En las películas Pero bueno Vamos a conocer Cómo es la nave Por dentro ¿Les parece? No sé si alguna vez Estuvieron esa intriga Ahí la tenemos Parte por parte No sé si es chiquita O grande Pero tiene Tiene sus Sus espacios ¿No? Tenemos ahí El número uno Bueno Es fácil de entender La rampa de entrada Por donde sube ¿No? Obviamente Y baja Que es la que se abre Y abajo de eso Tenemos O arriba en realidad Porque sube por abajo Una puerta Que es donde se acoplan Las otras naves Y transferir Las mercancías Que es conocido como El anillo de atraque Del estribor Luego tenemos El número 3 Que vendría a ser El corredor principal Que ahí podemos pasar A la siguiente foto Porque yo les quiero mostrar ¿Por qué yo estoy buscando El baño? ¿Dónde está el baño? Esa es una gran pregunta Que yo me volví loco Buscando el baño Sí El baño Supuestamente está En esa parte negra Entre el 3 y el 11 Esa parte negra Ahí están los baños 3 3 y 11 Yo ando para el 11 Justo tengo una cosa adelante Está arriba 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 del 3 Entre el 3, 11, 5 y 10 Esa parte negra Ah Porque es raro Que no pongan el baño Vos sabés que yo Cuando vi esto Tampoco lo encontré Es como los ciclistas Que cuando están ahí En ruta de América Simplemente se la sacan En el camino Acá también Abrían la puertita Y sacaba Y bueno Después seguía Sí Yo también me volví loco Buscando el baño Y en este dibujo No está Lo encontré en otros Pero igual Decidí quedarme con este dibujo Porque me pareció El que estaba mejor detallado Pero en otros Dibujos encontré Que estaría en esa parte Igual no es el gran baño Es una piecita Con Digamos Bueno Con el water Nada más que eso No sé cómo se bañaban Por ejemplo Sí No sé cómo se bañaba Pero bueno Esa es esa parte Bueno Como te estaba contando El 3 Es bien hacer El corredor principal Ahí si querés mostrar La otra foto Y después volvemos Para atrás Porque es donde están Las cotillas Para el contrabando Que eso Fue un invento De la andocardicia Que ahí adentro Es donde guardaban El contrabando Y también Muchas veces Lo usaban ellos Que también lo vimos En las películas Para esconderse De los rebeldes O de quien se tenga Que esconder Porque nadie sabía Que ahí abajo Se podían meter cosas Y personas Así que bueno Para eso Lo usaba Ahora sí Volvemos de vuelta A la anterior Continuamos el recorrido En la número 4 Están las famosas Torretas Que yo comenté En un principio Que hay una arriba Y una abajo Que es donde se ponen Para disparar Que también lo vimos En las películas Esa Ahí va Muy bien Atento ahí El asistente Esa misma Esa era la número 4 Seguimos recorriendo Tenemos El número 5 Que es el corredor Que lleva a las cabinas No es más que eso Es para llegar a la cabina Y en el número 6 Nos encontramos Con la propiamente dicha cabina Donde se maneja Que ahí sí Tenemos una foto Tenemos la foto Ahí está Tenemos la foto Esa es Pero esta es Las películas Tienen Esto es una Algo hecho por fans Esto es lo original Pasa que no encontré Una vacía Entonces elegí esa Podría haber puesto La que están todos sentados Pero quería mostrar una Sí Pero es más o menos parecida Raro Esto parece algo A mí también La original Star Trek ¿Eh? Vos decís Esa es la original Mirá que la construyeron Como 7 veces Pero esto parece O sea Hay muchas originales De Star Trek Más bien En la película No tiene estos paneles Sí Sí Lo que pasa Es que a vos te confunde A vos te confunde Por donde está Puesta la cámara Porque igual siempre La ves de atrás Y esta está vista De afuera Para dentro Sí, sí Pero vos decís Los paneles Esos negros Y azul Sí, los tienes Pa'catín ¿Me escuchás? Sí, sí, sí Digo Tenemos los dos asientos Piloto y copiloto Y dos asientos más atrás Para acompañantes Y puede viajar Un quinto parado Que generalmente Es el tripio Que van trasparado Pero más o menos Es lo que entran ahí Y ahí tiene todo El botonaje Que como dijimos Otra vez Es medio raro Que sean botones De tocar Porque Tendría que haber Tecnología Para que sea todo táctil Pero en la época Que se hizo No existía el táctil Así que Hay que aceptar Con fe En esa galaxia lejana No existe el táctil Ahí está Es una nave vieja Lo que pasa Así que Con viajes Las estrellas Las contadoras Continuamos Entonces Vamos al ¿Cómo? ¿Me sigue? El número 7 Sí Esa viene a ser La sala principal Ahí donde está El sistema De navegación Y tenemos La mesa Del jueguito este Que se llama De Yalik O de Yalik Puede ser Corregime si me equivoco Es el Juego Que juegan El que no quiere perder Nunca vas a dejar perder Un Buki Que es el que juegan Que es como El ajedrez de Star Wars Ahí lo podemos ver Como están jugando Mientras el Está practicando Para hacer un Jedi Luego tenemos El número 8 Que es la Bahía de circuitos Y funciones Del motor Es un Chiquito Se ven ahí La pieza chiquitita Pero es Donde Han y Leia Digamos Íntiman En el Imperio Contra Ataca Que Está la foto Por ahí Pero todos Lo van a recordar Cuando Si es tripio Se interrumpe También Es esa Esa piecita Chiquitita Esa es la Número 8 Que se puede apreciar En el En el otro Anterior Bueno Volviendo de vuelta Al mapita Estábamos en el 8 Así que ahora Vamos al 9 En el 9 Tenemos una bodega Pequeña Ahí puede guardar Algunas cosas En el 10 Tenemos La zona de carga Y la rampa Como podemos ver ahí El número 11 Ya es una bodega Más grande Y tenemos el Sistema de soporte De vida O sea Lo que es Temperatura Aire Todo Para que puedan El soporte De vida Prácticamente Como pasa En Star Trek También Luego Pasamos al Número 12 El número 12 Que es más o menos Lo mismo que el número 2 Pero del otro lado Digamos Es la puerta Esta se llama Anillo de atraque De vavor Porque está Del otro lado Y cumple la misma función Que el de Stribor Es para que Se acople en las naves Y por ahí La mercadería Entre comillas Bueno Ese es el número 12 Después tenemos El número 13 Que es Otro corredor A diferencia del 3 Este no tiene Abajo nada Para esconderse Lo que sí tiene Y tenemos La foto por ahí Es La escotilla Para el techo Que es en la que Lando sale a rescatar A Luke En el Imperio Contraataca Cuando está colgado ahí Y ahí lo vemos Que están saliendo Para afuera A ver si estaba lloviendo O no ese día Y bueno Muy linda foto Aparte Esa es la número 3 Bueno Después seguimos Vamos A la 14 Como pueden ver Hay 2 8 Porque son más o menos Lo mismo Está Está igual Porque es lo mismo Y vamos a La número 13 Ahora vamos a la 14 Ahí tenemos los dormitorios Que tienen 3 camas También es donde Acuestan a Luke Una vez que lo rescatan Es en una de esas camas Cuando empieza a sentir Que Beider lo llama Está acostado ahí En esas camas Luego vamos al 15 Que es la Bahía de Ingeniería Ahí donde está El famoso Hiperipulsor Que le puso Can Solo Que mejoró En realidad Donde está el motor Que impulsó la nave Y donde hay Cápsulas de escape Y hay un elevador De carga También como Lo marca ahí El dibujito ¿No? 15 Y terminamos Con el 16 Que es otra bodega Para que vea Que tiene bastante bodega Que tenía la duda De donde metían Todo Bueno Tenemos el 9 El 10 El 11 Y el 16 Son bodegas Más lo que se le mete Adelante Lleva carga en pila Y más lo que va Abajo Del pasillo 3 Tenés para meterle Carga aquí Así que Bastante carga Llevas Y bueno Por ahí entonces Estaría terminando Lo que es el informe Como te dije Me volvieron Buscando los baños Pero después Averigué Que estaban ahí En esa partecita Negra En el lado oscuro Este es el famoso En el lado oscuro Justamente Ahí está Y bueno Ese sería el informe De la comida Si alguien quiere agregar Algún comentario Bueno Me alegro Que lo hicieron Tengo una pregunta ¿Cuántas niveles Tienes? Acá vemos Como un solo nivel Pero abajo Solamente Una bodega Uniforme No No hay reparticiones No Para abajo No va mucho Es que si te fijás Yo te había hecho la altura Tampoco tiene mucha altura Yo me iba a preguntar A mí A mí sinceramente Se me hace chica Déjame ver De alto tienes 7 metros No es muy alto No hay espacio Para mucha cosa Digamos No 7 metros Digo está Es bastante Si te fijás El casco de arriba Abajo Sí Igual Igual es bastante Capaz quedaba Para meter otro piso Pero Está Tenemos la parte de abajo Del corredor 3 Por ejemplo 7 metros Son más de 2 pisos De una casa Sí Es verdad Son piezas altas Viste Como la de antes Para conservar Como la de antes Viste Claro Claro Esas piezas Esas puertas altas Asumamos Asumamos que en el nivel Inferior y superior Hay Bueno Todo el circuitaje Los caños Los cacharros No es una pared que muela Si tiene todo Aparados Claro Claro Sí, obvio Hay que dejar espacio Para todo eso Claro Es lo que uno Es lo que uno Como fan Tiene que Tiene que hacer ¿Qué? Claro Esa es la respuesta Una cosa que me llama la atención Y si querés vamos redondeando No podemos llegar a la 3 horas Porque se me complica con la edición Ah, bueno Vale Pero Lo que me llama la atención Yo pensé que la hipervelocidad Era una sola O sea que acá le ponen una parte Y duplican la hipervelocidad Hipervelocidad 2.0 Claro Lo que hace La mejora que la hace Han Solo Es esa Que duplique la velocidad O sea que es como el warp Que hay warp 1 Warp 2.3 Claro Pero eso nunca lo mencionan Siempre es Hipervelocidad o impulso ¿No? No me acuerdo Haber sentido Que hay diferentes hipervelocidades Sí, no te lo numeran Capaz que para loco Para que no parezca Tanta copia Tanto play Pero Pero sí Este como que funciona al doble Nunca se Nunca se habla de una escala Pero Te dicen que el halcón milenario Es mucho más rápido Que X o Cual tipo de naves Entonces Si está Ok Entra en el peor espacio Y tiene Es más Creo que dice Tiene un motor Que supera la velocidad La hipervelocidad En puntos no sé cuántos Entonces Ok Hay diferentes grados De hipervelocidad No es como que le den Mucha pelota Porque tampoco hace las cosas Ok Alcón milenario Rápido Han solo le hizo modificaciones Ok Rápido Punto Ya está Claro No te especifican Tanto como Como en Star Trek Pero Sí Otra cosa Es que Bueno Ese hiperpulsor Que le puso Dile que se usaba En las naves militares Eso me olvidé de comentar O sea que un carguero Nunca en la vida Tendría eso Porque no lo necesita Pero este sí Solo que le hace una nave única ¿No? A pesar de que por fuera Lo que contás es más como O sea si tuviera que compararlo Con algo Es como un tractor O sea es chiquito Y poderoso Claro Ahí va Pero acá le pusieron algo Para hacerlo rápido también Claro Ahí va Es como completo Lo único que no nombraste Que ahora estaba pensando Es que también Uno de los grandes haces Bajo la manga Alcón milenario Es que su computadora Es El banco de memoria De un androide Con unas cartas Hiperespaciales De gran De gran calidad Y No me queda claro Hasta donde sea La La propia conciencia Del androide L3 Que parece que hasta cierto punto es No yo Yo creo que no Porque la nave No tiene conciencia propia Bueno Trippio en algún momento Dice Yo no sé Donde su nave Aprendió a comunicarse Así que hay una comunicación Entre Trippio Y la computadora De a bordo Así que Sí es verdad Es verdad Ahora me deja pensando Pero parece que dice tal cosa Señor Sí, sí, sí O sea que tiene como un poco De vida Digamos, ¿no? De vida artificial Pero que tiene vida Digamos De alguna manera No puede ser No puede ser Porque aparte Como decís vos Está 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 basado en eso Así que está De nuevo No sé si fue la idea Pero probablemente Haya sido uno de esos parches Dice Che, pero Trippio No habla con la computadora Con el Con Ya, sí ¿Qué podemos hacer? Ah, le metemos la conciencia A un androide Dale, sale Boom Sí, son esas cosas como Claro Esas cosas que le agregan Después como Lo de meterle adelante A la carga Porque tenía el huequito Y ¿Para qué sirve ese huequito? Está Claro La arreglamos así Claro Esas son las explicaciones Que yo a veces digo ¿Para qué lo explicás? Es decir Aceptalo con fe Aceptalo con fe Pero después, claro Viene alguien Te lo explica Ah, no me gusta la explicación Bueno No rompan las bolas O lo aceptás con fe O te lo explican Pero si te lo explican No rompan las bolas Claro, claro A veces hay cosas Que es mejor no explicarla Pero el problema Es que el fan quiere Que se la explique Y después no le gusta La explicación Y después llora Después llora Claro Es el fan flora Si se lo explican Si no se lo explican Putes Si se lo explican Llora Con Han solo te explican De dónde sacó Los pantalones Las botas El chaleco Hasta el apellido Sí, no Cada cosa Tiene su propio cómic Por lo menos Para contarte De dónde salió Bueno, che Felicidades Muy buen informe Para ser el primero Excelente realmente La verdad que Impresionante Así que Va a ir mejorando Ahí va Vamos a esperar el próximo Vamos a ver si lo hace Luismi Si no Marcel ¿Ya tenés tema Para el próximo? Pensado No, pero ya vamos a ver Yo porque me la estoy jugando Que Luismi va a elegir algo Y que no va a ser tan cobarde De no hacer nada Pero sí Y lo más seguro Otra cosa que estás Haciendo por frente ¿Verdad? ¿Vos que nos estás Escuchando por ahí? Escríbeme Escríbeme Si ya me voy preparando Para la semana que viene Ah, yo Margarida No, pero ya vamos a ver